muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo excelente aporte informático que les traigo el día de hoy claro que sí seguramente a algunos les ha sucedido lo siguiente que necesitan trasladar transferir prácticamente todos los datos de su whatsapp de un dispositivo android a un dispositivo ios es decir a un iphone o realizarlo viceversa cuál es la mejor alternativa cuál es la mejor opción sin duda la mejor alternativa es utilizar lo que es un software elemental como el tal cual cuando estás viendo iphone whatsapp transfer sin duda es la forma más fácil de poder transferir respaldar restaurar datos de whatsapp o whatsapp business a lo que es tu dispositivo android o un dispositivo ios hacerlo viceversa sin duda se puede con este software elemental el enlace te voy a estar dejando abajo en la descripción un clic para respaldar y restaurar datos de whatsapp sin duda no hay demasiada complejidad en utilizar lo que es esta magnífica y potente herramienta así es que vamos allá directamente para ver esta potente herramienta hay carfón whatsapp transfer así es que porque ya tal cual lo tengo aquí instalado hay carfón for whatsapp transfer y vamos allá directamente a abrir lo que es este potente software sin duda la herramienta pues claro que si nos permite acá seleccionar lo que es la aplicación social obviamente tenemos aquí lo que es el whatsapp el whatsapp business acá line aquí kit aquí viper we chat podemos seleccionar entre varios podemos tener configuraciones de por ejemplo vamos a darlo al inglés ahí a otros idiomas o simplemente el que es lo que hacemos vamos a seleccionar por ejemplo whatsapp aquí la transferencia de los datos de whatsapp entre un dispositivo a ios por ejemplo a un dispositivo android ya tengo aquí conectado lo que es mi dispositivo y ahora voy a conectar lo que es el dispositivo android obviamente hay que tener con ahí marcado lo que es la depuración usb en las opciones de desarrollador marcar la depuración usb y bueno mira tal cual vamos ya directamente que lo tengamos los dos conectados que es lo que vamos a hacer pues en efecto vamos a ver aquí en transferir y obviamente aquí nos dice alguno de los pasos por favor sigue los pasos para lo que es el samsung vamos a darle por ejemplo acá vamos a observar que en efecto y tal de aquí aceptar y con ello ya de esta manera puedes comenzar la transferencia obviamente de aquí nos dice que si los datos de whatsapp del samsung se van a sobreescribir obviamente porque porque va a trasladar todo lo del iphone a lo que es el dispositivo samsung vamos a ver aquí en continuar luego después de esto empieza a llevar a cabo toda esta clase de respaldo de los datos de whatsapp del dispositivo de origen al dispositivo de destino si es que este proceso puede llegar a ser un poco tardado dependerá de cuántos datos cuánta información tengas ahí en tu dispositivo de origen ahí obviamente en el whatsapp de proceso puede ser un poco tardado hay que esperar voy a acelerar todo el proceso pero mientras tanto es importante destacarte que todos los enlaces lo encuentras abajo ahí en la descripción y también el comentario fijado y también es muy importante que observes a detalle siempre contenido extra que te dejo en descripción finalmente cuando haya ya terminado todo esto pues nos permite ahí verificar la cuenta de destino hay que colocar claro que si nuestro número de whatsapp nos estará llegando lo que es un código es muy importante verificar todo esto y también es muy importante destacar lo siguiente obviamente si vas a transferir lo que es todos tus datos de whatsapp a otro dispositivo es claro que únicamente utilizarás whatsapp en un solo dispositivo y esto hará que tu cuenta por ejemplo de origen pues claro que si se deshabilite y estés utilizando cuentas de whatsapp en el dispositivo de destino si es que dicho esto finalmente ya verificando lo que es la cuenta cambiando un poco ahí el fondo de pantalla y todo esto pero déjame decirte que es básicamente todo lo mismo es muy importante destacar hay que colocar el código del país el número de teléfono el código de la verificación de whatsapp esperar a que se compruebe para generar los datos restaurados y este proceso también puede llegar a ser un poco tardado dicho esto accedes a whatsapp en el dispositivo de destino y de esta manera se ha transferido todo de manera sensacional como has visto en un par de clics así es que de esta manera ya están restaurados todos los datos del dispositivo de origen al dispositivo de destino en 100% ya de esta manera tu whatsapp ha sido transferido completamente todos los datos de manera elemental son procesos totalmente pues si un poco tardados pero también hay que llevar a cabo todo esto de manera pues paciente la transferencia se ha realizado con éxito así es que ya tal cual ahí lo tendrías de manera eficiente sin duda debía estar dejando lo que es este sensacional programa abajo ahí en la descripción y mira ya tal cual si no podrías utilizar ahí lo que es en los dispositivos utilizar tu whatsapp y sin duda pues estaría sensacional para que de esta manera pues claro que si estés manipulando todos tus datos de tu red social en otro dispositivo así es que es que tal cual te voy a estar dejando lo que es esta potente herramienta de iCarphone for whatsapp transfer los enlaces abajo ya lo sabes en la descripción y también hay un código de descuento exclusivo consúltelo abajo en descripción o si no en el comentario fijado yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones ya lo sabes ese mismo procedimiento para todas las redes sociales así es que nada me despido nos vemos hasta la próxima master tutos fuera a east is Gracias por ver el video.